Mi timón, mi vela, mi vaca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se cuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que yo encontraba en el silencio Eres el regreso que cada vez más deseo Eres el regreso que cada vez más deseo Eres lo que tanto quise tener y que yo encuentro Eres el regreso que más y más cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eres hoy más dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eres hoy más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres hoy más que las cosas que compartimos como un secreto Eres hoy más que todas las cosas que perdimos como un secreto Eres hoy más dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eres hoy más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Es, es, es